hola como están guapetones sean bienvenidos a un nuevo vídeo de valoran y pues bueno gente no les traigo una partida de ranked ni nada de eso sino una con un personajito es muy especial obviamente me acompaña nozomi me acompaña nozomi y me acompaña el buen persi ambos moderadores y pues bueno vamos a echar guasa más que nada pero pues bueno sin más los dejo con el vídeo bueno amigos yo les voy a mostrar cómo se puede jugar este juego es muy fácil simplemente tienes que escoger al personaje más roto de este juego que vendría siendo este de aquí y con eso puedes ganar sí porque neon tiene la peculiaridad de que es mujer y las mujeres corren más rápido por si no sabías tienen sus piernas más flexibles yo 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 aquí soy el experto oído porque yo tengo un canal en el que puedo decirte muchos tutoriales para llegar a challenger aquí porque predator perdón perdón predator aquí en valorar y qué opinas de reina como agente señor experto yo digo que es el personaje que está más roto porque puedes volverte invisible eso está muy fuerte personaje más roto de este juego que vendría siendo este de aquí se escuchan pasos por aquí así que lo que vamos a hacer es correr vámonos de aquí yo entro primero por favor porque está picando bomba se muere como verán gente está está quien sigue mi canal por eso tiene ese nivel señor coach que puede hacer para la siguiente para no morirme evades las balas y con eso si necesitas mejorar el rendimiento de tu computadora yo te puedo ayudar señor coach estén en go 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 it was at this moment that she knew she fucked up Hay dos en B, el mínimo. ¿Güey, tienes a Reino en su spawn? Un flash a Scythe y... Tienes a Karnalito, hermano, no gorra. No gorra. ¡Qué pendejo! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! ¿Por qué vamos perdiendo, WTF? Porque ellos han plantado más veces. De nada. ¡Cuidado! ¡No pueden ir! ¿Cómo deberíamos jugar esta? Aquí la mejor opción es que yo me la lleve. Porque así puedo llevármela más rápido. Y yendo más rápido, puedo plantarla más rápido. Último jugador en pie. ¡Fontasai caído en A! ¡Eso es! Te voy a llegar por acá. ¡Wiii! ¡No, no, no! Bien pensado, Jet. Si ves a los lados, tardas más. Eso fue muy buena de tu parte. Si me matan soy puto, si me matan soy puto, si me matan soy puto. ¡Ah, verga! Tengo dos en mi equipo que van tres, doce y catorce. No sé qué más hacer. Yo, yo te recomiendo que reportes a esos que van mal. Siempre a esos. Yo no los reporté. Pues échale ganas, bro. A ver, a verga. Uno que ven y uno acá. ¡No! ¡No! Es el pendejo. Un enemigo tiene el pie. Vértigo a la cima. Vértigo tiene objetivos. Se bajó. Yo estoy demostrándoles cómo no se hace. Porque bien dijo un sabio. ¿No sabías la filosofía de Confucio en el año 1993? Antes de Cristo. Decía. Aprendes más de tus errores que de tus aciertos. Entonces yo estoy ayudándote a aprender. Así es como se gana en una ronda, team. ¿Pero es el Don't Worry, bro? Hay half-line. Tíralo ya, güey. Si te va, te quedo. Vas. Cuatro, vale. ¡No! ¿Qué vendría siendo bien con esta composición? Creo que para llevarse una composición. No, tú no sabes muy bien. Necesitas ver bien las cualidades de todos. Todos tienen muchas cositas para hacer. Entonces tienes que llevarte algo que no tenga cositas. Reina es muy buena en esta ocasión. Porque como reina no tiene cosas y los demás sí. Van a crear una variabilidad estadística muy fuerte. ¿Pero con cosas a qué se refiere? Sí. Bombas y cosas que son artilugios que son usados para la guerra. En esta ocasión creo que vendría bien un pelirrojo como yo. Porque los pelirrojos somos bastante inteligentes y hábiles en el campo de batalla. Recuerden, gente, seguirme en Luisito el Couchito. Ese es mi canal de YouTube. Y próximamente abriré un canal de Twitch en el que podrán tener mis clases cada día. ¿Quién es el campeón que usted cree que es el más inútil? Mira, el campeón que creo que es el más inútil. Déjame analizarlo bien. Porque hay muchos campeón, muchos personajes que son bastante inútiles. Creo que el personaje que es más inútil es Phoenix. Porque es... Ahora sí, como decía, yo creo que los que son faltos y que están muy mal son Phoenix y Astra. Porque son necesitados de ayuda, no sé, de bufos. No sé por qué se cortó, pero pues bueno, esos son los que yo creo. No te preocupes, Gary. Yo sé que tú puedes lograrlo a la próxima. Confía en mí. Exactamente, Astra es mala para jugarse porque no tiene todo lo necesario. Como una vez mi madre me dijo, tu hijo no tienes todo lo necesario para vivir en esta sociedad. Así que por eso he estudiado mucho. Y por eso pueden seguirme en mi canal de Luisito el Cochuto. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Corre, no, no. Muy buena, coach, ganamos gracias a usted. Es que en medidas desesperadas requieren cita... Bueno, ustedes me saben que... Los dichos no son lo mío, pero sí, síganme en mi canal para poder recibir una tutoria, si es un mejor... Nuestro coach es tan bueno que hay palabras que no entiendo. Ya ves. 124 race, al fondo. Señor coach, hay armas en el site si quiere cambiar de arma. Dime algo que no sepa, tonto. Como yo les decía, siempre váyanse con el que tiene apariencia de cholo, porque con ese puede defenderlo de los abusivos. ¿Ese fue un comentario de honestidad? Extremadamente... Fue muy honesto. Fue muy honesto porque yo soy Luisito el Cochuto, que tiene bastante, bastante honestidad en sus palabras. ¿Es clasista o racista? Ninguna de las dos soy realista. La verdad es que el coach me tiró un stun que me salvó la vida, yo creo. Recuerden siempre irse por el portal, el portal le salva la vida. Conchito, ¿dónde aprendió a jugar así de...? Yo aprendí de los mejores gracias a que yo siempre veía a Luisito Comunica y él sabe mucho del mundo y entonces decidí dedicarme a aprender el mundo y el mundo incluye Valorant. Mira coach, mire, mire, mire. Centro a uno de mis discípulos, pues no, no se la llevó mi discípulo, pero se la llevó, seguramente ese también ve el canal de Luisito Conchito. Y una vez que vean, les aseguro que llegan a Predator. Digo, ¿cuál es el rango de aquí? ¿Pero decir radiante, señor Cuchito? Sí, sí, exactamente, radiante. Ya, es que... Sí, es que como él ha llegado tantas veces y ya es un rango cualquiera para él, ya hasta se le olvida cómo se llama. No lo hubieran visto. A veces es lo que pasa cuando yo olvido tomarme mis medicamentos, de mis medicamentos para la sinusitis. Es que yo tengo problemas en la sinusitis. Métanse el portavoz. Sí, exactamente, ¿dónde está? ¿Regresamos? El segundo pick, vámonos. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Hay que voltearle. No, me voy a alcanzar la explosión. A veces, hasta los maestros tenemos errores. Uch, ¿qué hago si mi primer error van a hacer? ¿Qué podría comprarme primero? ¿Skin de Spectre o de Sheriff? Yo les aconsejo que no compre nada porque alimentan a las corporaciones capitalistas. ¿Usted le enseñó a jugar al Sky, verdad, Coach? Yo no enseño personalmente, pero si vio los tutoriales de Luisito Cauchito, entonces seguramente es mi alumna. Nosotros somos sus primeros coacheados personalmente, Coach. Exactamente, porque ustedes los aprecio mucho y ustedes me ayudan con mis alergias. ¿Cómo le ayudamos con sus alergias, Coach? No preguntes cosas que pueden ser embarazosas. Ya veo, Coach. Discúlpeme por mi falta de respeto. Coach, ¿usted sabe que es un valor intrínseco? Claro que yo sé. ¿Era el flash, no? ¿Sí, yo ya en hookah? Coach, ¿usted se puede aventar un siu, por favor? Pues mis dientes... Bueno, está bien. ¿Qué diablos? Agadamos... Me perdonen mi francés. ¡Grancio, Coach! Nunca había... Yo creo que... Messi se baseó en usted para ser sucio. Muy bien, Sky, nada más que para la próxima fíjate que nadie te dispare y así puedes ganarles el duelo. Eso es un consejo. ¿O no? Pura piches, Fanto, nada mame. Hay una banda, Coach. A su izquierda. Ahí. Esa es la banda. Coach, ¿qué dice usted? ¿Me sale rentable comprar un operito? Para primero, para comprar un arma necesitas licencia para las armas, así que es muy caso. Yo te recomiendo que no compres nada. Mejor se pacificó como la filosofía del maestro Candy. No pueden y escapar. Padre nuestro que estás en el cielo santificado de este canal que vamos a hacer este reno. Gracias por cegarme, Coach. La verdad es que no ocupo mis ojos. Debería entrenar más mi sexto sentido, tiene razón. ¿O le puede comprar a usted, Coach, por favor? Te lo agradezco. Evidentemente yo puedo comprar porque yo tengo una economía muy buena, porque yo soy economista. Yo sé mucho su economía. El Coach arriesgándola. Ay, Dios mío. Para momentos así, yo les recomiendo que le recen a tu dios de preferencia. Tiene el Stunny Coach. Ah, come on, bro. Tiene el Stunny Coach. Tiene el Stunny Coach. Tiene el Stunny Coach. Tiene el Stunny told.